Hola, soy Fito y hace un par de años hice mis primeros estantes de madera pino. Cuando me mudé, no tenía donde ponerlos. Así que he estado guardando esta madera desde entonces, pensando que en algún momento podría usarla para algún proyecto. Y ese momento llegó hace poco, cuando lo hice un trueque a mi amigo Seyme. Él iba a hacer el logo de Mara para los polos que saqué y yo le daría, según su pedido muy específico, una caja para pinceles con forma de detonador de dinamita marca ACME. Así que puse manos a la obra e hice una caja súper simple, unida simplemente por pegamento. Usé el D3 de la Somat que me regalaron hace un tiempo, súper bueno, soporta bastante el calor y procedí a quemar la caja, ya que según el pedido de Seyme, quería una caja que hubiera estallado. Al tener la caja lista, tuve que cortar con la sierra circular algunos de los bordes para que la tapa pudiera unirse de manera correcta. Y luego agarré un tarugo largo para ponerlo como una barrera, de tal forma de que los pinceles no se cayera. Así que con mi escuadra y una broca, marqué el punto donde pasaría ese tarugo. El primer error fue ponerle demasiada presión a la caja y terminé rompiendo varias de las fibras de la madera. Para mi segundo intento, utilicé un pedazo de madera y dos prensas para darle el soporte necesario a esta operación. Y acá le pueden dar un saludo a mi amiga la arañita, que no me di cuenta de que estaba ahí hasta que estaba editando el video, sino no habría reaccionado con tanta tranquilidad. Acá probé qué tal le quedaba el tarugo y estaba todo bien. Volví a pegar las fibras de la madera y al día siguiente, cuando habían secado, puse el tarugo para ver qué tan largo tenía que hacerlo. Y lo corté. Luego de eso le eché un poco de pegamento y lo puse en su sitio para que ya pudiera secar. Removí el exceso y le di una lijada completa a toda la caja para que fuera suavecita al tacto. Luego le pasé un trapo seco, luego un trapo húmedo y luego otra vez un trapo seco a toda la caja para removerle todo el polvillo que hubiera podido haber. Y mientras dejaba que se secaba, aproveché para pintar de negro la manija. Y luego le pasé una capa de laca. Para el acabado usé rubio monocoat de color poppy. Para toda la caja usé toda esta cantidad. Luego me di cuenta de que mi esponja no era muy buena y absorbía demasiado el acabado, así que la presioné para sacarle todo. Y finalmente igual cambié de esponja. Cuando llegué a la tapa, acá tuve un error. Pero finalmente se pudo solucionar. Traté de devolver el acabado a la botella y se lo pasé nomás. Luego le pondría las bisagras y el cerrojo, que aunque no fue diseñado para esto, terminó funcionando muy bien. Para darle un poco más el look de detonador, le puse estas mariposas o cabezas de mickey mouse. No sé cómo se llaman, pero vi una foto sin internet y tenían estas cosas. Y así quedó. La cajita súper buena. Me encanta cómo quedó y realmente parece. Los detalles del quemado, de la pintura, todo funcionó bastante bien. De hecho, creo que funcionó, quizás, demasiado bien. Muchas gracias por ver el video. Por favor suscríbanse al canal, compartan el video, denle click a la campanita para que sean notificados de los nuevos videos. Y acá les dejo un par de videos también si los quieren ver o si se los perdieron. Y con ustedes nos vemos la próxima vez. Les mando un abrazo y chau.